Sé que el instinto me intentó avisar Que conocerte tal vez no era lo mejor Que eres experta para enamorar Y no te importa cuántos caigan por error Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Le siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando lo hacen tuyo es de papel Le siento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Le siento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver There's a stranger in my bed There's a pounding in my head Glitter all over the room Pink flamingos in the pool I smell like a mini bar DJ's packed out in the yard Bobby's on the barbecue This a hickey or a ruse Pictures of last night Banded up online I'm screwed Oh well It's a blacked out blur But I'm pretty sure it rules Damn Last Friday night Yeah we danced on tabletops And we took too many shots Think we kissed but I forgot Last Friday night Yeah we maxed our credit cards And get kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We went streaking in the park Skinny dipping in the dark Then had a menage a trois Last Friday night Yeah I think we broke the law Always say we're gonna stop Off the world This Friday night Do it all again This Friday night Do it all again Trying to connect the dots Don't know what to tell my boss Think the city told my car Chandelier is on the floor With my favorite party dress Warrants out from my arrest Think I need a ginger ale That was such an epic pill Pictures of last night Ended up online I'm screwed Oh well It's a blacked out blur The last Friday night Una lágrima se va Resvalando a mi garganta Si por ti Que me dejas sola Oh no Precisamente aquí Sintiendo tus suspiros Sobre mí Y los escalofríos Que me dan al sentir Un dolor amargo Un beso tierno sobre mí Porque estoy en el límite del mundo Junto a ti Porque dos Enamorados tú y yo No nos tenemos que rendir Ni ahora cuando una mentira Nos roba el sueño y la alegría Enamorados nada más Indivisibles uno en dos Con nuestras cosas es normal Tú y yo Esta noche te busqué Haré el amor contigo Soñaré Los corazones y un latino Grito a Dios Eres mío Un instante más Y estás llegando Sobre mí Hasta que Se confunden nuestros cuerpos Nuestra piel Porque a dos Enamorados tú y yo Nada nos puede separar Por esa magia que nos guía Entre tus días y mis días Enamorados nada más Enamorados nada más Inconfundibles uno en dos Las mismas ganas es normal Como un espejo en tú y yo Solo dos Con las ganas de sentirse juntos Sí, tú y yo, conjugando al mismo tiempo y vemos a amar Porque dos, enamorados tú y yo, se tienen siempre que buscar Y nunca, nunca aprenderán a separarse nunca más La playa solo es de los dos, la arena nos acompañó Nadie se puede enamorar, yo no te quiero y me querrás Y el enamorado es tu niño, tú dime solo que estarás Conmigo y nunca cambiarás, es lo que trato de escuchar Y el enamorado es tu niño, somos la misma cosa, sí Es como un solo corazón, yo miro y me reflejo en ti Y el enamorado es tu niño, tú y yo, enamorado es tu niño, una, dos Y el enamorado es tu niño, tú y yo, enamorado es tu niño, una, dos Gracias por ver el video